Miembros de la Unidad Nacional de Jubilados y Pensionados del Adulto Mayor solicitan al INSS a través de un documento que enviaron la incorporación del 5% de la estabilidad cambiario que establece el Banco Central sobre la revalorización del dólar y afirma que a la fecha solo el 2% les han dado. Del 2019 hasta la fecha solo nos han dado el 2%, entonces lo que estábamos discutiendo hoy y aprobamos que nos aprueben el documento para que en el pago del 2 de diciembre nos ajusten el 5% que de 2019 en los años anteriores el INSS nos había dado anualmente ya. Entonces solo estamos percibiendo el 2%, estamos aportando un 3% y del aporte que le hemos dado al INSS, el INSS ha recuperado más de 400 millones de Córdoba y ha incrementado más de 70 mil afiliados, lo que significa que el INSS tiene equilibrio económico para que nos reembolsen el 3% que en los dos años anteriores nos han venido quitando. Eso es lo que nosotros estamos solicitando al INSS para el 2 de diciembre del 2021. Con lo que nosotros hemos aportado ya el INSS tiene equilibrio económico para recuperar ese 5% de más de 180 mil jubilados entre pensionados de la pensión ordinaria más 60 mil jubilados de la pensión reducida. Muñoz agrega que en dos años han aportado más de 400 millones de Córdobas y el INSS tiene estabilidad económica. Nosotros estábamos conscientes que a raíz de lo que sucedió en el 2018 el INSS había perdido más de 120 mil afiliados y el INSS estaba en una situación económica un poco no estable. Entonces, en parte estuvimos de acuerdo que había que buscar cómo estabilizar al INSS, pero ya hasta el día de hoy el INSS ya tiene capacidad económica para regresar ese 3% que en el 2019 nos habían quitado de nuestra pensión que nosotros recibimos cada mes. Entonces, Darlin Tellez.